La lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir sino a dar plenitud En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes Y se lo enseñe así a los hombres Será el menos importante en el reino de los cielos Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy es un Evangelio difícil No tanto en sí mismo sino por los malos entendidos que a mucha gente le ha llevado Y que no entienden Y que hay que entender en la plenitud de lo que quiere decir Jesús Dice no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir sino a dar plenitud ¿Qué significa esta fase? Hasta aquí es fácil El Antiguo Testamento es preparación a Cristo Y preparación a dos niveles Uno es la preparación a nivel doctrinal En el sentido de que empieza la doctrina pero no está perfeccionada ni mucho menos En Cristo se perfecciona La auténtica doctrina y la moral Mientras que todo el Antiguo Testamento es preparación en este sentido a Cristo Pero a la vez Lo que pasa es Que el Antiguo Testamento es profecía de Cristo Y como profecía se ha de llegar a cumplir hasta la última tilde O sea, todas las profecías se han de cumplir en Cristo Y toda la moral y la doctrina se ha de perfeccionar en Cristo Por eso no ha venido a abolir sino a dar plenitud Aquello que empieza a desarrollarse hasta llevar a cumplimiento Y el cumplimiento es Cristo Y entonces dice en verdad os digo que antes pasara en el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley Aquí vienen los malentendidos con esta frase Por una parte es el cumplimiento de las profecías La ley entendida como todo lo que era profecía ante Cristo Y en ese sentido hasta la última tilde hay que cumplirla en el sentido no de cumplir mandamientos Sino de cumplir todas las profecías y todo lo que venía del Antiguo Testamento Como preparación a Cristo Pero aquí cuando se habla de la ley que se ha que cumplirla Ya no se refiere en el fondo a la ley antigua Sino a la ley de Cristo Porque este texto es introducción a este sermón de la montaña Que es la parte moral del Evangelio No solo hay más partes morales Pero la principal es este sermón de la montaña Este capítulo 5 al 7 del Evangelio sobre todo de San Mateo Y que se encuentra lo mismo esparcido también en los otros Evangelios Entonces, ¿qué es lo que hay que cumplir? Hasta la última tilde de esta ley que está a punto de explicar La ley de Cristo Que es la ley que nos obliga Que es la plenitud del Antiguo Testamento La plena revelación de la voluntad de Dios Y del bien del ser humano Así el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes De lo que va a explicar Y se lo enseña así a los hombres Será el menos importante en el reino de los cielos Pero quien los cumpla y enseña Será grande en el reino de los cielos Es lo que el Señor nos pide Cumplir su ley Esa ley que lleva a la grandeza humana A la plenitud del hombre Amado por Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!